hola cómo están hoy vine aquí con mi suegra y vamos a preparar un almuerzo que está pero bien sabroso son muy poquitas cosas las que vamos a ocupar pues ya voy a empezar voy a empezar aquí poniendo el comal que se vaya calentando la lumbre ya está lista y aquí le voy a poner el aceite para que se vaya calentando voy a ocupar cinco papas dos chiles morrones dos jalapeños uno güero cebolla ajo este que no nos falte chorizo salchicha queso rallado y la sal de grano que no nos falte el aceite ya está caliente y aquí voy a ir poniéndole el chorizo aquí que se vaya dorando en lo que el chorizo se está dorando yo voy a ir cortando la verdura que voy a cortarle el tupo a estos morrones esto ya está bien lavadito esto les voy a quitar todo esto que se les mira aquí blanquito todo esto no se ocupa las semillas pues también se las voy a quitar que queden bien limpios de de todo estos los ocupo cortados a cien cuadritos no los voy a dejar muy chiquitos el chorizo ya está doradito ya lo voy a ir sacando que ya da un olor bien bueno bien sabroso aquí le voy a poner un chorrito de aceite y voy a cortar la salchicha estas salchichas las voy a cortar en rueditas esto no las voy a dejar ni muy gruesas ni muy delgaditas que queden así buenas para que se doren bien le voy a poner las salchichas para que se vayan dorando y aquí van a ir poco a poco yo voy a seguir cortando la verdura y voy a hacer un espacio porque aquí voy a asar unos jitomates estos ya están bien lavaditos aquí voy a ocupar cinco jitomates y un pedazo de cebolla este lo voy a poner más adentro que quede bien bueno estos chiles serranos estos los estoy poniendo con estas pinzas porque adentro está muy caliente y aquí ocupo dos ajos estos aquí en la orillita para estarlos viendo y no se vayan a quemar las salchichas ya están doraditas ya los voy a ir sacando del comal y aquí huelen bien sabrosas y aquí quite el comal para que me quede más espacio y poner aquí estos tomates voy a ocupar seis y otros dos chiles serranos pero el chile pues ya está al gusto y acá voy a seguir picando la verdura y aquí les estoy quitando la cáscara a las papas para cortarlas en cuadritos y aquí voy a ir sacando lo que ya va estando asadito miren aquí los jitomates ya están buenos para irlos sacando y ahorita los voy a dejar enfriar para poderlos moler estas papas las voy a cortar en cuadritos entonces que me queden así buenas para que no tarden mucho en dorarse así de este tamañito están bien y también no las estoy dejando no muy anchas estas papas las voy a poner aquí en esta cazuelita con agua en lo que corto lo demás esto es para que no cambien de color estos chiles jalapeños los voy a cortar igual que estos que ya aquí tengo en el platito y el güero también todos estos chiles no son muy picosos pero están bien buenos, bien sabrosos esta mitad de cebolla la voy a cortar en tres partes para que quede bueno, para que quede de buen tamaño así como los chiles así está bien ya cocidita ya queda más chiquita y este ajo lo voy a hacer bien picadito aquí al comal le puse aceite y ya está caliente aquí voy a ir poniendo ya estas papas ya les escurriré el agua aquí les voy a poner salecita para que vayan agarrando el sabor yo voy a hacer un agua fresca una agüita bien buena de naranjas y mandarinas ahora no voy a hacer agua calientita, ahora voy a hacer agua fresca, agua fría les voy a partir estas naranjitas y mandarinas porque las voy a exprimir porque estas son las frutitas de temporada que pues hay que tomar mucha agüita de esta es muy buena y ahorita bien jugositas no habían visto a mi suegra porque ella andaba viendo sus gallinas las andaba acomodando porque ya sacaron pollitos pero ya es la hora del almuerzo y yo me fui adelantando si están bien bonitos al ratito les voy a mostrar mis pollitos en lo que están las papas voy a ir aquí moliendo esta salsa ya está todo asado y ya está todo frío aquí como siempre ajo y cebolla y aquí su salecita que no le falte aquí este molcajete está bueno para ir moliendo está grande, aquí le cabe todo lo que le quiera echar las papas ya están bien doraditas, ya están las aquelas, las puse todas aquí en la orillita para que no se enfríen y aquí voy a poner a dorar la cebolla y el ajo mientras yo le voy a ayudar a moler esta salsita la cebolla ya está empezando a suavizar y aquí le voy a ir poniendo los chiles para que todo vaya aquí parejo y aquí con unos granitos de sal para que agarre sabor merito acabo de moler el chile miren como está grande voy apartando el me falta de aquí para acá estoy moliendo este pero ahorita sigo con todo para que me quede pues más bien molido necesito apartar un poquito y luego lo muelo también bueno pues esta salsita ya está molidita está ahí martajadita pero está buena ya lo voy a dejar porque voy a vaciar la salchicha con la longaniza aquí porque ya está bien bueno ya está estos chiles aquí te va a mirar si ya está todo esto ya está suavecito si déjemele jalo aquí como ya todo está suave y aquí voy a ir bajando la papa aquí lo voy a revolver todo bien este alambre de papa es del que más nos gusta hacer aquí aquí estamos hasta bien a gusto porque está haciendo frillito está bien calientito miren se ve bueno y huele bueno y va a estar pero bien bueno porque miren que aromita tiene bien buena si es lo que da un buen olorcito bien bueno bien sabroso ya todo junto si pues si esto ya está bueno y aquí le voy a ir poniendo el queso oaxaca o quesillo miren aquí que bueno va a quedar y yo lo voy a tapar si para que se desbarate el queso y aquí está ahora sí ya está listo mira que bonito ay le quedó de buen tamaño la tapadera muy bien bueno ahí lo dejamos un tantito ah esto ya está bueno mira que bonito ay ya da el olor bien sabroso bueno pues sí y nosotros pues anoche me puse a hacer tortillas de harina para cenar y todavía me sobraron para almorzar dije bueno pues ahora las dejo y las voy a calentar porque son de harina siempre comemos de maíz pero ahora dije pues voy a guardar tortillas de harina para almorzar las tortillas de harina siempre son buenas hasta con agüita cuando uno va a cenar en la noche unas tortillas de harina pues se antojan pues hay que hacerlas las tortillas ya están buenas y aquí vamos a ir haciendo el taquito ya están calientitas qué bonito huele bien bueno yo creo que así hago mi taco así miren está bien llanito muy bueno pero me falta la salsita la voy a poner entonces salsa bien picosita miren está más tajadita pero está buena aquí el vasito de agua fresca miren para lo picoso aquí me le voy a poner salsita para que agarre más saborcito este chilito si quedó picosito aquí va a quedar bien bueno ahora sí aquí está el taco ahora sí ya lo vamos a probar ahora sí ya vamos a comer este taco pero yo primero voy a probar el agua porque se ve buena ahí está bien buena que no más probaran bueno ahora sí ya me como mi taco es como las pastillas primero lo toma uno al agua y luego se toma la pastilla nosotros esperamos que les guste este alambre de papa muchas gracias por acompañarnos y que pasen muy bonito día vamos a ver ahora sí 2